Eso le está doliendo. Yo voy a las ferias y fíjese, ayer me invitaron a comer y me he quedado a comer con 300 ganaderos. Yo estaba comiendo con un ganadero y me dice, es que todos los políticos sois iguales. Digo, no, yo lo de político es algo que es un mandato hasta mayo y cuando llegue mayo se acabó. Digo, pero lo de ganadero esto es de vida. Y dice, ya, pero es que los políticos no tienen callos. Y le digo, mira. Digo, mira. Digo, mira. Ah. Digo, callos. Digo, yo las botas y el buzo le pongo todo lo que puedo. Cuando mi sobre... No, no, no se diga así, señor Hernando, porque es que parece ser que a la señora Obregón le molesta que yo vaya a las ferias. Si yo he ido a las ferias toda mi vida. Si yo he ido al mercado de Porradega 30 años para defender allí mi pan. O sea, que es que no es cuestión de nada. Si es que lo que no es normal es que vaya la señora Obregón. Porque evidentemente, como no sabe de lo que está hablando, porque no sabe de lo que está hablando. Porque no sabe. Porque no sabe. Hay que saberlo. Hay que mamarlo. Y tú no lo has mamado nunca. Ahora has mamado otras cosas. Pero esto no, de verdad. Y no le quito a nadie de que vaya. Puede ir al mercadillo. Silencio, Silencio, por favor. Porque el TRC ahora ha cambiado las ferias ganaderas por las ferias agroalimentarias. Porque le gusta más al señor Revilla pasar por los puestos de los quesos y de los sobados porque eso lo vende mejor. ¿Cómo va a vender el sector ganadero, el presidente de Cantabria, que desde que lleva gobernando se han cerrado cientos y cientos y cientos? ¿Cómo va a estar orgulloso? A ver, no puede estar orgulloso de eso. Silencio, por favor. No puede estar orgulloso el señor Revilla. El señor Revilla defiende mejor los productos agroalimentarios que dan nuestras ganaderías. Pero no defiende a los ganaderos. Porque si defendería a los ganaderos, de verdad que hubiera puesto en el próximo Consejo de Gobierno. Es decir, vale, bien. Me parece una idea que creo que está cogiendo mucho peso. Porque en base al número de daños que hay, que mire, esto me lo ha mandado la señora Paula, fíjese, en un año más de un millón doscientos mil euros de pagos de daños del lobo. Fíjese si la gestión del lobo es buena. Entonces, lo que le pedimos es una cosa muy clara, que le diga a sus socios de gobierno, le diga, en el próximo Consejo de Gobierno del jueves, vale, mira, hemos llegado a tomar una conclusión. Vamos a apostar. Porque el lobo tiene que salir del extra. Porque lo pide el consejero del TRC, que es el primero que ha dicho que hay que cambiar el gobierno, que no lo dice. Yo, que nosotros siempre hemos dicho lo mismo, lo ha dicho el señor Blanco, que hay que cambiar al gobierno si no sacan al lobo del extra. Entonces, se lo hemos puesto fácil. Entonces, le hemos dicho, en el próximo Consejo de Gobierno anuncia el presidente Revilla, que es el que nombra el cese de los cuatro consejeros en dos meses, si no cambia la actitud del gobierno. Y es lo que le hemos pedido. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos defendiendo aquí lo mismo que cuando entramos. Lo que pasa es que la legislatura se va acabando. Y ya está. Y luego, evidentemente, lo tendrán que decidir otros. Pero nosotros lo tenemos claro. Si el gobierno del Partido Popular no tiene que sacar la bandera del campo para defender a los ganaderos del lobo, que los ha defendido desde siempre igual. En cambio, ustedes, evidentemente, viendo el nerviosismo que pone la señora Obregón, tiene algo de nervios. Porque, claro, ¿cómo defiendo a partir de mayo en los pueblos de Cantabria que el Partido Socialista no ha jugado la baza? Es que yo quiero que la juegue. Decía la señora... Vaya finalizando, señor... Ya voy a acabar. Me decía la señora portavoz que lo hagan. Pues háganlo. Si es lo que le pedimos, háganlo. Póngalo encima de la mesa. En dos meses. ¿Vale? En dos meses. Póngalo encima de la mesa. El próximo jueves, dice el señor Revilla. Vale, bien. Vamos a tomar... No, que no haga así. Porque usted no tiene animales y no le matan los animales. Póngalo encima de ustedes. Ustedes se los matan. Si se los mataría, seguramente que estaría hablando de otra cosa. Póngalo encima de que estamos hablando. Y la última propuesta... Perdón, ya acabo, señor presidente. La última propuesta es que hablen ustedes con esos mil que están teniendo daños un día y otro. Hablen con eso. A ver si eso le convence. Y ya está. ¿No lo convenza? ¿Ya está? Muchas gracias.